Hoy vamos a hacer el unboxing de la típica bolsa de chucherías que te regalaban cuando eras un niño pequeño o incluso la comprabas y te dejabas la pasta. Vamos a ver en exclusiva todo lo que contiene para que no te pierdas ni un solo detalle. En primer lugar vamos a abrirla. ¡La hostia! ¡Madre mía! Si esto lo tiene que abrir un niño de 5 años no sé cómo lo puede hacer. Recurriremos a unas tijeras. Niños, tened cuidado y con esto resultante los niños podrían hasta ahogarse. Dejemos esto de lado y veamos si contiene esta pedazo de bolsa. Parece que hay muchas cositas. Aquí vemos que más de media bolsa está ocupada por los típicos gusanitos, cojitos, en este caso. Unos cojitos sticks. Estos eran las barras esas alargadas que para mi gusto estaban un poquito malas. A mí me gustaban. Esto era tipo petaceta, ¿verdad? Sí, era como un hueso. No, no, no. Y esto además tiene como una tablita y se mojaban los... Tenía forma de hueso. Ahí está, ahí está. Azulito. Una nube. Oh, qué rico. Esto es para que los niños ya desde pequeño se vayan familiarizando, ¿no? Se vuelvan adictos a las medicinas. Ah, eso me encantaba. Tres lacasitos. Como veis hay desde Nisu, ni su padre les conoce, jojitos, como lacasitos. O sea, una mezcla de marca y marca blanca. Un caramelo, así random. Pero serán los de cereza, ¿no? Ah, un pictolín. Es un chicle, guau. Y un chupa chus, pero mirad. Qué acojone. Hostias. Míralo porque esto acojona o no acojona. Sí. Y esto es lo que ha dado de sí la bolsa de cumpleaños. Anda. Y ya sabéis si comprarla a vuestros hijos o no. O si sois niños, niños. Pero esto en el cole era un triunfo, ¿eh? Siempre parecía que había como un millón de cosas. Pues no, no hay casi nada. Saludos y hasta el próximo unboxing.